Saber qué es lo que le interesa a la gente, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus gustos es algo muy importante para muchas marcas y para muchos productos pero obviamente hay una gran dificultad para poder encontrar los mecanismos y los métodos para investigar muy a fondo todas estas cuestiones pero obviamente hay una plataforma como Google en donde todo el tiempo las personas están haciendo preguntas y esas preguntas tienen que ver con las preferencias, con los gustos o por lo menos con las inquietudes que tienen hace muy poco se publicó un informe acerca de las búsquedas más buscadas paradójicamente entre el año 2014 y 2017 claramente la palabra clave de las búsquedas es cómo las 10 búsquedas más importantes empiezan todas preguntando cómo cómo hacer algo, cómo se hace tal cosa, cómo funciona tal otra ¿Cómo funciona Google? A ver, la lista de las 10 primeras búsquedas son cómo atar una corbata es buenísima, la primera es cómo atar una corbata la segunda, cómo besar cómo quedarse embarazada cómo perder peso cómo dibujar cómo ganar dinero es una joyita una pequeña gema cómo hacer tortitas no importa cómo se escribe una carta de presentación todo de nuevo cómo se escribe una carta de presentación cómo hacer tostadas francesas y cómo eliminar grasa abdominal la última la escribió Arjón nunca pensé que ibas a decir te digo la última otra vez y la última, cómo eliminar grasa abdominal con todos estos datos lo que se armó fue no solamente el informe sino también una infografía dinámica en un sitio que se llama cómo arreglar un baño entonces uno lo que puede hacer en esta infografía es ir pasando con el mouse por diferentes partes de la casa y saber cuántas búsquedas tiene cómo arreglar algo entonces podés pasar por el freezer cómo arreglar el freezer cómo cambiar una bombita de luz cómo arreglar el microondas en fin, es una manera diferente de mostrar datos que nos importan a todos porque en realidad todas las búsquedas de Google las estamos conformando prácticamente entre todas las búsquedas combinadas de todos los usuarios del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!